En recientes horas se registró un aparatoso accidente sobre el kilómetro 52 de la ruta El Salvador-Seaún-Oriente, jurisdicción de Barberena del departamento de Santa Rosa. Varios conductores que transitaban por el lugar reportaron una colisión entre dos vehículos que obstruyó ambos carriles izquierdos. Según autoridades, este hecho dejó a una persona fallecida, por lo que procedieron a realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas de este accidente. Durante la mañana de este miércoles, otro hecho de tránsito se registró en el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, CA9 Sur, jurisdicción de Palinescuintla, donde fue reportada una colisión entre un camión y una motocicleta por causas que se desconocen, obstruyendo carriles con dirección al sur. Autoridades fueron alertados ya que debido al impacto de este hecho vial, dejó a una persona fallecida que no fue identificada. Otro hecho vial fue reportado por conductores que transitaban sobre el kilómetro 233 de la ruta al Atlántico de la aldea Mojaca Morales del departamento de Izabal, donde una mujer motorista murió tras accidente de tránsito. Se desconoce el motivo que produjo este hecho. Varios testigos trataron de asistirla, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a alertar a las autoridades para las diligencias respectivas.